hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la estructura del proyecto para conocer las diversas carpetas que se encuentran dentro de la descarga que hicimos y para saber dónde meditar según sea el caso por ejemplo cuando tengamos que configurar nuestra base de datos o tengamos que dar de alto un controlador o un modelo muy bien voy a cerrar la terminal ya no la voy a utilizar y justo cuando la finalizamos y actualizamos nuestro sitio nos va a marcar un error de conexión eso se debe a que cuando la terminal está iniciada y tiene el comando en ejecución pues es posible ver este el resultado si no no bien en este momento voy a abrir el proyecto el proyecto respectivo para ello me voy a la opción abrir después me dirijo hacia donde está la carpeta de instalación aquí está se llama cine le doy clic en ok utilizo esta misma ventana para mostrar dicho proyecto listo en este momento mientras comienza a indexar todos los archivos podemos ver aquí en la parte lateral una carpeta llamada cine que es el nombre de la carpeta que se le asignó cuando creamos el proyecto con la interfaz de línea de comandos y esa interfaz de línea de comandos es válida tanto en windows linux y mac es importante que aprendamos a crear los proyectos desde ahí porque por ejemplo en la implementación con heroku o cualquier otro servidor de hosting pues nos va a solicitar que hagamos algunas operaciones y algunas de ellas son con interfaz de línea de comandos muy bien entonces comencemos a explicar aquí la estructura tenemos una carpeta llamada app donde encontraremos los controladores los controladores están ubicados dentro de la carpeta app http controles encontraremos uno este es un controlador básico que ya lo trae por defecto los los modelos se van a almacenar dentro de esta carpeta y por acá tenemos el modelo de usuarios el modelo de usuarios pues contiene aquí algunos datos que si son posibles llenar y que van a almacenar información dentro de la base de datos también lo vamos a hacer nosotros ahí es en donde vamos a trabajar con controladores y modelos en la siguiente carpeta es config y en esta podemos encontrar un archivo llamado database que es en donde nosotros especificamos la conexión por defecto a nuestra base de datos como el servidor local que yo tengo en este momento es lamp o sea este linux apache mysql y php pues obviamente voy a utilizar mysql pero soporta cuatro diferentes gestores de base de datos sql lite mysql postgre sql y sql server o sea que si ustedes quieren conectar algún gestor de base de datos en los que están aquí se los va a reconocer sin problema después tenemos una carpeta llamada database en donde encontraremos una subcarpeta llamada migrations esta carpeta contiene la estructura de las tablas que se van a crear dentro de nuestra base de datos cuando bueno cuando hagamos una migración y bien todos estos campos se definen a través del lenguaje que nos proporciona el urm y que más adelante vamos a estar creando luego contenemos una carpeta llamada public donde se van a almacenar todos los archivos estáticos archivos css imágenes y cualquier otro elemento que se considere como archivo estático después vamos con la carpeta resource esta es de suma importancia ya que en la carpeta views estaremos almacenando todas las plantillas html que mandaremos a invocar o invocaremos mejor dicho desde los controladores respectivos la siguiente carpeta encontraremos cuatro archivos que corresponde a las rutas si vamos a crear una ipi aquí es en donde vamos a agregar la información y si lo único que vamos a hacer es un resource controller para crear un crud completo entonces desde el archivo web la siguiente carpeta se llama storage y es en donde se almacena la el framework o los archivos del framework de esta aplicación y después aquí en el árbol de carpetas y archivos vamos a encontrar un archivo llamado punto en y este es el primero que debemos configurar cuando iniciamos un proyecto muy bien en este momento voy a mencionar desde donde tenemos que hacer la configuración de la base de datos al abrir este archivo la base de datos se debe configurar entre la línea 9 y 14 esto lo haremos en el siguiente vídeo más abajo aquí recorriendo los archivos encontramos otro archivo de tipo json que se llama composer en donde ustedes encontrarán todas las dependencias y todos los archivos que se han descargado a nuestro proyecto pueden encontrar por aquí la versión de php la que está utilizando para este proyecto se requiere la versión 7.2.5 o superior también nos bueno podemos encontrar la versión del framework que debe estar por aquí y aquí también van a manejar las en los permisos de las carpetas hasta el final podemos agregar más en scripts para hacer operaciones internas en la aplicación por aquí tenemos la versión del framework estamos utilizando la versión 7.24 y esté muy posible la 7.28 nos está indicando aquí que puede ser superior bien hasta aquí dejamos este vídeo ya que sabemos a qué se refiere cada una de las carpetas y archivos de nuestro proyecto